Les invitamos entonces para que aparte de venir a adoptar de manera consciente si tenemos el espacio, el tiempo, los recursos para las vacunas, para lo esencial para estos seres, también nos apoyen con nuestro Bingo Bazar que se cumplirá el próximo 28 de mayo, con el cual estamos buscando reunir los fondos para construir nuestro gran centro de rehabilitación por amor a paca. Así que ustedes pueden aportar ladrillos, varillas, cemento, todo es posible y necesario para construir entre todos este proyecto de amor por los animales en Barranca Verde. Realmente es una gran oportunidad y recordar que como Grupo de Bienestar Animal logramos 1.800 cirugías en tres años de a bajo costo con grandes resultados exitosos, con mecanismos idóneos para la protección de los animales y esto controló de gran manera estos abandonos en las calles. Muy bien, que nuevamente se abran las puertas, estaremos como Grupo de Bienestar Animal organizando nuevamente nuestras jornadas de esterilización con nuestra clínica Visión de Colombia, nuestros amigos profesionales a nivel nacional Andrés Rodríguez y con el médico Santiago Alameda porque Barranca Bermeja lo necesita y nuestros animalitos también. Gracias. Gracias.